Tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. El problema de los afectados y afectadas de idental ha ido en aumento, como está comentando el compañero, a medida que ha pasado el tiempo por la relevancia y el impacto social que ha generado una estafa masiva y que, por desgracia, se ha hecho más visible por el mayor número de personas que aparecen afectadas y que han ido apareciendo todos los días. En esta comisión, efectivamente, se debatió, como se ha dicho ya, la PNL de Ciudadanos, el de la publicidad, y es uno de los temas importantes y uno de los puntos claves a exigir en el cumplimiento de la armonización de la normativa publicitaria, sobre todo los principios de veracidad y ética que deben llevar a cabo el Consejo Interterritorial con el fin de regular los anuncios que se distribuyen en nuestro país. Efectivamente, los grupos aquí presentes, de una u otra forma, nos hemos ido interesando por este problema de salud pública que afecta a tantísimas personas, con pocos recursos sobre todo y con un nivel de vulnerabilidad importante. Nos hemos reunido con los afectados y afectadas. Yo misma, junto a otro compañero de la Comunidad Valenciana, estuvimos reunidos la semana pasada con más de 200 personas y es un verdadero drama de salud pública. Nos consta la preocupación y la situación de indefensión llevada a cabo que están arrastrando hasta ahora. En Unidos Podemos, en la última comparecencia que tuvo el señor José Luis Castrodeza Sanz en esta comisión, le comentamos nuestra preocupación por la situación de este colectivo y cómo la Administración sanitaria no había cumplido su deber de proteger la salud pública, como estamos viendo hasta ahora. Y una segunda visita, a nivel privado, le seguimos comentando nuestro malestar por la situación de abandono de este colectivo. En esta ocasión, el señor Castrodeza nos comunicó que ya se estaban ocupando de la situación. Todo lo que se está expresando hoy aquí es de suma importancia por la gravísima situación que están pasando estas personas. Por nuestra parte, entendemos que el Gobierno debe liderar las acciones jurídicas para paralizar los cobros, sobre todo, por las financieras y poner en marcha la extensión de las prestaciones del sistema sanitario, para incluir, sobre todo, porque es necesaria la salud bucodental pública, universal y gratuita. Exigimos igualmente al Gobierno que preste atención a este problema y ponga en marcha los mecanismos de control. Asimismo, los afectados y afectadas solicitan la creación de una fiscalía de consumo. Este caso ha puesto de manifiesto a la Administración que a veces supone lo que supone para la ciudadanía una carrera de obstáculos, un problema tan grave de salud como es la bucodental. Presentar, piden presentar una reclamación actualmente, presentar una reclamación puede ser una dificultad enorme para estos colectivos tan vulnerabilizados. Hemos presentado unas cuantas enmiendas que esperamos que nos acepten, aunque dice que se van a votar por puntos. Para finalizar, es evidente que la ausencia de esta regulación es la que genera situaciones de indefensión, como las vividas por las afectadas y afectados de idental, tanto a nivel estatal como autonómica. Muchas gracias.